¿Qué es el Consejo de la Ciudad de la Ciudad de México? ...de cara al proceso que viene, que no podemos desconocer que es un proceso electoral y que sin duda el Partido Justicialista tiene una obligación y una responsabilidad muy importante de generar una propuesta superadora de cara a lo que hoy tienen los mendocinos y los argentinos y por supuesto acá en San Rafael tratar de darle la continuidad a la gestión municipal del Intendente Félix. Un consejo departamental, tengo la suerte de poder volver a presidir el consejo departamental del Partido Justicialista, en este caso acompañado por muchas mujeres, ya lo hicimos en el esquema del armado de las listas, siempre teniendo en cuenta el 50% de varones y el 50% de mujeres, el justicialismo que siempre ha tenido en esto de la inclusión una de sus banderas más importantes, no solamente lo predicamos sino que lo practicamos. Bueno, nuestro consejo departamental tenemos el orgullo de que también esté constituido de la misma manera, con muchas mujeres, muchos jóvenes porque entendemos que la situación actual que vive el país, que vive la provincia, amerita de seguir trabajando quienes abrazamos a la política como una herramienta de transformación de la realidad. Y lo hemos demostrado, lo ha demostrado nuestro Intendente en la gestión local que ha transformado para bien la realidad de los sanrafalinos con muchísimas obras, con mejora en la calidad de servicios. Bueno, esto queremos que se replique en el escenario provincial y en el escenario nacional, así que bueno, como bien decías vos, un año complicado, un año complicado a partir de esto que decíamos, de la realidad difícil que están pasando nuestros compatriotas a la que no somos ajenos en San Rafael. Pero bueno, entendemos que es la política la herramienta de transformación y desde nuestro humilde lugar vamos a hacer nuestro aporte en la medida que nos toque. ¡Gracias!